Y en el Centro de Educación Especial C.B. Santo Domingo organizó un té a beneficio. En la siguiente nota, conozca todos los detalles de esta actividad que busca cubrir el pago de sus servicios. La finalidad de este té benéfico que organizó el Centro de Educación Básica Especial C.B. Santo Toribio de la ciudad de Trujillo es recaudar fondos para poder cubrir necesidades, como el pago de servicios e infraestructura, pero lo más importante es contribuir con el desarrollo de los niños. Nuestra institución educativa no recibe fondos del Estado y por lo tanto es una financiación que hacemos desde la misma sede parroquial y que de alguna u otra manera no alcanza para todo el año y ahora hemos extendido la mano a los ciudadanos de nuestra ciudad para poder de esa manera también tener la acogida en la solidaridad. Son más de 180 niños desde los 3 años y hasta jóvenes de 20 que forman parte de esta institución. Ellos demostraron sus habilidades artísticas, elaborando variedad de productos que fueron comprados por los asistentes al té benéfico. Si ustedes ven detrás mío son las cosas que han preparado nuestros estudiantes en la institución educativa y que la gente pueda apreciar las habilidades que ellos puedan desarrollar cuando tienen las oportunidades para poder hacerlo. Hay múltiples necesidades para los niños y jóvenes con discapacidad. Una de ellas es que urge renovar el cerco perimétrico de esta institución. Así lo dio a conocer la directora del CEBE Santo Toribio, Ana María Alvarado. Queremos también cambiar nuestro cerco perimétrico que ya tiene 50 años y que me imagino en las redes sociales han visto cómo está allá, que está a punto de desplomarse. Entonces más o menos sería unos 80 mil soles lo que necesitaríamos para poder cubrir todas esas necesidades y sobre todo ver este muro que es lo que más nos preocupa. El evento benéfico se realizó el último fin de semana en la cazón a través del Centro Histórico de Trujillo. Cualquier donativo será bien recibido por el CEBE Santo Toribio. Bien, que sea de la mañana con 31 minutos. Atención a...